¿Cómo es el momento? Momento, tenemos los tres momentos, el inicio con 10 minutos y miren cómo lo hacemos. Lo primero que vamos a hacer es experimentar la clase anterior, la otra es una reflexión o dinámica relacionada con el tema, siempre tiene que ir todo a corte. Tenemos la presentación de la intención pedagógica, que lo hacemos en el inicio, ya no lo vamos a hacer en el inicio, y la recuperación de los saberes previos a través de la pregunta oral. ¿Dónde se encuentra eso? Número, letra de la actividad y la secuencia. Entonces, actividad número 3, secuencia 2, en la letra A, en la página 39. La página no te especifica, no dice página, pero es bueno, mientras más claridad, más amistad. Ya sabemos que en la página 39, en la actividad número 3, en la secuencia 2, en la letra A, aparece lo que es el inicio. Ahí te dice que el docente inicia retroalimentando la clase anterior o la temática anterior. Claro. La parte de arriba, tengo una rejugada, en donde dice secuencia didáctica número 2. Por favor. En esa parte, también podemos agregar el tema que toca en esa enumeración y la paginación. Muy bien. Cuando nosotros pusimos secuencia didáctica número 2, su fracción y multiplicación de números naturales, página 2. Bien, se puede poner, no pasa nada. A veces dicen por ahí, ahí no pasa nada. Porque como te dicen, secuencia didáctica 2, pero también tú puedes decir, secuencia didáctica 2, inumeración y multiplicación. Mientras más ustedes pueden clarificar, porque recuerden que estamos llenos, en ocasiones, de que quizás que me va a supervisar, no tiene el potencial que tiene usted, porque usted la especializa. Bueno, las pruebas que trabajan en matemáticas no ven tanto como lo ven ustedes, que tienen que seguir pensando. Entonces, es muy bueno. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Ok, entonces, ya en el desarrollo, resolviendo la actividad, miren este ching, en este detalle. Resolviendo la actividad de la letra B, de la secuencia 2, de la actividad 3. Esto vino para simplificar, no hay que escribir tanto. Eso es una estrategia, resolviendo la actividad de la letra B, de la secuencia 2, de la actividad 3. Ahí ustedes van a ver, de que el estudiante estará leyendo, o analizando un problema, y entonces, ¿cuál es la actividad? Los estudiantes estarán analizando el problema, y resolviendo, el docente estará verificando el resultado, a través de ese paseo, que es el recorrido docente. Y, ¿dónde lo van a encontrar? En la actividad 3, mi amor, en la actividad 3, de la secuencia 2, de la letra B, cambiamos de letra. De la letra B, la página 39. Los recursos. En el primero, como se iba a hacer una dinámica, se iba a utilizar el proyector, la computadora. Aquí el vuelo también está a especificar, dinámica o reflexión, en un video de YouTube, para que ahí se vea la utilización de las TIC. Pero, por cuestión de tiempo, no es cierto. Aquí, la secuencia de matemática, es nuestro recurso. Ya vamos directo a ese recurso. Ya para el cierre, realizamos preguntas metacognitivas, y aprendimos, como decimos, que le pareció, de qué tratamos en el día de hoy, qué podemos reforzar, y ahí el docente hace esa retroalimentación final de cierre. Valoración de la clase, a través de la auto-coheterovaluación, y también, ya para cerrar la asignación de un pequeño problema, acorde a los tratados. Siempre, en el momento de cierre, podemos asignarle algo, que puede ser también una actividad complementaria. Pero, como todavía estamos iniciando la temática, ahora vamos a poner un pequeñito problema, acorde a los tratados. O analizaron y vieron algo, entonces, ahora, para mañana, van a traer esto de tu vida. Siempre apostando para la resolución del problema. Esa es la mano. ¿Preguntas? Bastante claro. Un aplauso fuerte. ¡Es un aplauso para la señora! ¡Aplausos para la señora! ¡Aplausos para la señora! ¡Aplausos para la señora!